Tras una llamada al programa rebelde que se transmite por Super Canal y Super Canal Caribe, Quirino Ernesto Paulino Castillo dijo que fue él quien dio los aportes para el local del PLD en la provincia de Elías Piña. Paulino Castillo recalcó además que fue el exmandatario Leonel Fernández quien lo buscó constantemente. El narcotraficante también aclaró que no ofreció ni dio dinero a otros partidos políticos. Cuando terminó, en eso salen las personas que estaban ahí a hacerle pedidos de las necesidades del pueblo y ahí es cuando sale la directora del liceo de Elías Piña y le dice, señor secretario, necesitamos de su ayuda. El liceo Gastón Fernando de Ligme necesita una reparación de la verja. Necesitamos que usted haga estas gestiones para que no las reparen. Yo vi que era algo insignificante y que yo podía hacerlo. Y yo le dije ahí mismo a la directora, que era una señora que murió, ¿verdad? Y yo la quería muchísimo, que Dios la tenga en gloria. Yo le dije, pero ¿cuánto sale esta reparación? Y yo no sé, no tengo idea, pero aquí está el ingeniero que va a hacer esa reparación. Ese ingeniero ahí mismo en público dice, se van más o menos un millón y pico de pesos. Dije, esto es algo ridículo. Por dentro de mí le dije, ok. Llamé a mi esposa, a Verky, que estaba ahí también y le dije, a Verky, llame un cheque de dos millones de pesos. Se lo dije en secreto. Mi esposa fue a la oficina mía, hizo el cheque y me lo trajo y yo lo firmé. Y así mismo en público le dije a la directora y a la gobernadora de ese entonces, una señora que yo quiero y admiro y respeto mucho, que nosotros le decimos cariñosamente Dorila, apellido Bautista, era la gobernadora en ese entonces. Y le digo yo, aquí le hago entrega a usted, a usted como gobernadora y a usted como directora de liceos, de dos millones de pesos para que hagan la reconstrucción de la verja del liceo Gastón Fernández del Igne, que ahí fue donde yo hice todo mi curso. Reveló que fue él quien canceló al exsecretario de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, y dijo que está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. Empezaron problemas entre ese coronel y yo. Entonces, como él sabía que yo era un narcotraficante, él fue y le dio la información al secretario de la Fuerza Armada, que es su pariente. Aunque él lo niegue, Soto Jato me decía que era su primo. Entonces va y le dice al secretario de la Fuerza Armada, mire, este deteniente es así, esto es así. Soto Jato grabó una conversación que yo tuve con él y se la lleva al secretario. El secretario ahí, cuando él corrobora que yo era un capo. Entonces va y le dice al expresidente Hipólito, cancélemelo, cancélemelo, porque ya eso solamente lo podía hacer en este momento cuando usted oficial solamente es el poder ejecutivo. Entonces Hipólito lamentablemente en esos días me había invitado a un almuerzo y él vio el rostro de mi persona de sinceridad y ya como que se sentía comprometido decir voy a cancelar a este hombre, no lo puedo cancelar. Y él dijo, Soto, deja eso ahí tranquilo. Ya me está entendiendo cómo se manejan las cosas. O sea, el señor presidente, usted me pide, le pido disculpas que yo esté diciendo esto, pero usted sabe que en nuestro primer encuentro hubo una química de respeto. Entonces eso fue lo que a usted le impidió dar esa cancelación, concederle la cancelación a Soto Jiménez, que eso es lo que él quería. Entonces Soto continúa y continúa hasta convencerlo y exactamente logró la cancelación. Quirino Ernesto Paulino Castillo agregó que entregó bienes a cambio a la libertad de su esposa y familiares y expresó que toda la evidencia del caso quedó en manos del exfiscal Hernández Peguero. Para Super Noticias, Leandra Encarnación.